Sin media Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y ahora siento que la tristeza se me acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de ella Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Así no la puedo entender Hoy sé que la amo, pero se fue La dejé partir y hoy no sé vivir sin ella Oí sé que la amo, pero se fue Que mi vida no era tan mía, también era de ella Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Así no la puedo entender Hoy sé que la amo, pero se fue La dejé partir y hoy no sé vivir sin ella No quiero esta vida, no sé vivir sin ella No quiero esta vida, no sé vivir sin ella